De Bertolt Brecht De todos los objetos De todos los objetos, los que más me gustan son los usados, las perolas de cobre con abolladuras y los bordes achatados, los cuchillos y tenedores con sus mangos de madera desgastados por tantas manos. Tales formas me parecen las más nobles. Las lanchas de piedra alrededor de las casas viejas, pulidas por el paso de tantos pies, y entre las que crecen mechones de hierba también son obras felices. Puestos al servicio de los muchos a menudo alterados, Estos objetos han ido perfeccionando su figura y se han vuelto preciosos, de tanto como han sido disfrutados. Hasta los pedazos de escultura con sus manos cortadas me encantan, como si estuvieran vivos, Pues antes de dejarlos caer hubo quien los sostuviera y se erguía sin exceso antes de que los derribaran. Los edificios medios en ruinas vuelven a tener el aspecto de grandiosos proyectos, aún sin terminar. Ya se adivinan sus bellas proporciones, aunque solo sea gracias a nuestro entendimiento. Además quedan superados tras cumplir su cometido, todo lo cual me llena de felicidad.